A mi me encanta posar pa' la cámara, pone carita, sí, sí, pa' la cámara Tira un belecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale, baby Sí, pa' la cámara, tira un beso, loco, pa' la cámara Ponme bolitas de ching, pa' la cámara, que a ti te encanta el flan, sí, pa' la cámara Yo me lo contigo es lo que yo quisiera, seguir vacilando la noche entera No me importa si eres miguita, poco repartiera, las fotos contigo no se las tiene cualquiera Y la mariposa, mariposa, que la noche está riquísima pa' una fila de cosas Es que tú estás bien dura, fotogénica, pero una feora Quieres que la firme, te dicen que esto está de moda Si, ven, no le incomoda, y me dice yo disfruto de retirar más de lo que a mi mente Pasar pa' la cámara, pone carita, sí, pa' la cámara Tira un belecito, ritmo pa' la cámara, mueve tu cuerpo, dale, baby Pasar pa' la cámara, tirando un beso, loco Yo tengo aquí, por favor, loco